Son las 12 chicos, vamos a ver que salió el día de hoy, ¿ok? Hoy día es día miércoles, así que va, tiene que meter a ver contenido Triple mejora, esto ya estaba, mejora ya está, player pick ya estaba ayer Mejora de 5x75, desafío, elección de jugador toxi de criaturas metamórficas de media 93 Ok, hay algo nuevo chicos, ¿ah? Hay algo nuevo acá, ¿no? Creo que estos dos SBC son los que han metido Porque dice un player pick chicos A ver, aparte que han metido más, acá están los tres SBCs que han metido Gente, ok, el desafío de metamorfos del 4, 93 tots Y aparte nos han dado otro upgrade de if, ¿ok? Hay tres SBCs para hoy día chicos, por si alguno de ustedes Ah, ¿han renovado una mejora del Team of the Week o qué? Gana un jugador del Team of the Week de una plantilla transferible Ok, este sobre del Team of the Week es transferible chicos, ¿ah? Este sobre del Team of the Week es transferible chicos Así que vamos a darle a lo que salga Eh, pero tenemos una mejora del Team of the Week Vamos a ver qué piden por cada una de ellas, ¿ok chicos? Vamos a ver cada una de ellas qué es lo que pide Eh, a ver si es algo bueno Vamos a darle, denme un segundo chicos que voy a estar configurando algo Pero quiero ver qué es lo que piden Piden 84, ok Es transferible chicos, es transferible Así que yo creo que por esa razón pues Podría valer la pena, ¿no? Teniendo en cuenta chicos Que... Está bien, está bien, está bien, está bien Está bien, gracias Suso Ya no te preocupes, ahorita hago mi declaración de impuestos Eh... pero gente Tenemos una mejora transferible Porque actualmente los IF están carísimos chicos, ¿ok? Están carísimos Eh... no te preocupes, ahorita mando mi formulario Y creo que es un buen momento para poder Eh... Bueno, ya no vender Porque no sé cuánto habrán bajado Esto posiblemente afecte un poquito chicos A las... A las personas que estaban vendiendo los IF A... a un precio descomunal chicos Porque sinceramente Era... era muy caro lo que costaba, ¿no? Bueno, IF de media 75 chicos A un precio increíblemente caro, ¿no? Ahorita supongo que va a bajar un poco el mercado de los IF Así que... Esperemos que... Que así sea, ¿no? Igual nos vamos a hacer la mejora de ambas, ¿no? Ahí vamos a hacer los de... De ambas Porque... Quiero ver qué es lo que sale Los IF y los TODS están a precio de... Sí, sí, sí Bueno, vamos a ver chicos Ok, Diego Vamos a ver tres... Tres cosas que han metido el día de hoy Mejora del Team of the Week Eh... como les dije Aparte en metamorfos han metido El desafío de jugadores 4 Y la mejora de TODS O criaturas metamorficas De media 93 como mínimo Es un pick chicos, ¿ah? Eh... Voy a sacar algo bueno en sobres Yo... yo con todo Es ahí Así que... Vamos a ver qué tenemos Por si acaso Vamos a ver qué tenemos ahí Y... Finalmente vamos a chequear Si es que ha valido la pena chicos Vamos a ver si... Si va a valer la pena Vamos a hacer... Vamos a ver lo que piden por las... Las criaturas metamorfas del 3 Piden 86 y 88 chicos ¡Wow! Acá si se han pasado gente ¿Ah? Piden 86 y 88 Pero ustedes saben que nosotros no hacemos todo lo que piden gente Ustedes saben que todos... Todo lo que piden lo hacemos Así que... Bueno Ese pick nos da como media 93 como mínimo Y aparte nos puede tocar entre TODS y metamorfo ¿Ok? Entre esas dos cosas Así que... Está bien caro chicos Está bien bien caro Eh... Pero... Igual lo vamos a hacer porque... Porque sí Porque ya siempre hacemos este tipo de cosas ¿No? ¿Te das el plata francés? Nada digo Vamos a ver gente Ok Vamos a enviar todo esto Oro de Food Champions Enviamos acá algún... Algún rojo que no me sirva Como Calanoglu O... Siempre me salen arqueros chicos Así que... Ya para qué ¿No? Vamos a enviar todo lo que no nos sirva acá Primero la media 88 ¿No? En el 94 piden dos plantillas chicos 86 y 88 Ahorita voy a ver objetivos gente Si quieren compartir ya saben Shareplay Eh... ¿Qué tal Erick gente? Bueno Vamos a ver qué sale aquí Vamos a... A entrar de una vez Y ver qué tenemos ¿Ok? ¿Cuáles son los problemas jugadores? Eh... Pues... Básicamente casi lo mismo que ayer Solamente que esta vez metamorfos ¿No? A ver gente Pueden meter metamorfos acá Y la... Te piden un TODS 08 Vaya robo Bueno gente Igual ya para qué ¿No? A estas horas gente Ya lo que importa es gastarse las medias Nada más A ver si ha valido la pena ya Sabo Bellingham de la tal cual la escogerías Bellingham de la tal Obvio Fijo Eh... Da el Kane de 93 Tienen razón Voy a dar al Kane de 93 Eh... Guarda las medias para Richard No entra en mi equipo Richard No entra en mi equipo Richard gente Así que me voy a hacer esto Eh... Vamos a ver Kiesa Uf men Me he quedado sin jugadores casi ¿Ah? Que bueno que... Con todo tengo jugadores de media alta Que por ahí pueden servirme Pero me he quedado sin jugadores gente ¿Ah? Totalmente vacío el club gente Bueno salió el player pick gente Piden una... Una casa literal por esto Pero vamos a ver si nos alcanza ¿No? Nos dio inicio de sesión diario pero... No ya se acabó el inicio de sesión chicos 93 Piden 55 de química ¿Ok? Vamos a ver como lo llenamos acá Supongo que meteremos ahí Medias 80 y... Media 90... Mira estoy metiendo 2.91 y ni alcanza ¿Ah? Supongo que voy a meter otro más ¿Ah? Voy a meter a Harry Kane Voy a meter a Harry Kane chicos ¿Ok? Voy a meter a Harry Kane El Harry Kane que me salió ayer lo voy a meter hoy día ¿Ok? Kane te vas Eh... 93 87 ¿Ok? Ya acá lo saco con... 2.84 y 85 chicos ¿Ah? Te puede tocar metamorfos O te puede tocar un top de media 93 Así que... Vamos a... A ver que es lo que sale ¿Ok? Vamos a entrar acá a... Foodwing Y ver finalmente que es lo que toca ¿Ok? Jugadores vamos a entrar acá en más barato por valoración ¿Cuántas son las medias? La 85 ya subió a 7k ¿Ok? Vamos a comprar por ahí a un Debrich A ver si me alcanza Vamos a ver si con un Debrich alcanza Porque están pidiendo bastante ¿Ah? Bien 8k No, 80k mucho A ver... 9, 8... 7k Hay muchas FMA no hay 3 Bueno, igual es un pit gente ¿Ah? Entrega Lukaku Voy a ver, voy a ver, voy a ver Tom Gente, el suyo las medias 85 ¿Ah? Bueno, 8k Ya, si no jala con esto Entrega Lukaku, gente Si no jala con esto Entrega Lukaku Se supone que con un 85 debería jalar A ver, 81, 85 Ya, ya está A ver, 83, 81 Quiero ratear, gente 82, 83 Sí, ya Ahora sí, gente Ya tenemos la primera plantilla Así que tenemos acá A Chiesa Calanoglu Bien, 55 de química Así que... Uf, no, 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 no Estoy malogrando todo A ver 38 43 44 47 55 Ah, y me piden un TOTS, gente ¿Ah? Un TOTS o un IF Ya la cae ya Eh... No sé cuánto sale ahorita el SBC Porque no han subido la... La solución Pero... Barato no es Es lo que puedo decirles Va, vamos a enviar a Skriniar, ¿no? Skriniar por... Kalanoglu, supongo Sí Y... Y ya, ¿no? Uf, men El problema está en que no puedo bajar nada de valoración Porque prácticamente todo está... Calculado, gente Todo, todo está bien calculado Voy a comprar a Tadic, supongo Tadic y ya está A ver Tadic que debe estar en 4K Eh... 3,800 No Gente, ¿cómo han subido las medias 84? Estos SBCs Eh... Qué sé yo, el contenido Bueno, igual hay cositas, ¿no? Pero entonces tal el Messi me lo hago Sí, gente Yo siempre soy el experimento, ¿ah? Apenas estoy 200K y tengo el club lleno Gente, ya Se están extinguiendo los Tadic Va, compramos acá uno por cuatro No, men No me la contés Gente, ¿qué está pasando con los Tadic? ¿Quién quiere un Tadic a estas alturas del juego? 90 por 1 salen dentro de solo los Tots Se supone que sí A ver, vamos a ver 82 por 84 Ya, ahora sí, gente Ahora sí Y quiero ver si por si acaso acá 83 No Ya, lo mínimo es esto 49 Nos faltarían solamente los puntos de química Y para eso necesito un jugador de la... De la serie A Y con eso ya jala Están carísimos Sí, gente Todo ha subido bastante, ¿ah? Hay inflación 54 Ya, me faltaría solo uno 58 Perfecto, gente Ya enviamos la primera blandilla Men, estoy enviando demasiado Pero... Ya está, gente Se hace por el contenido ¿Ok? Se hace por el contenido Y porque siempre hacemos Todos estos CBC falopas que salen, gente Así que... Va Vamos a darle al siguiente Es más 93 la de los dos Sí, a ver qué toca A ver qué sale Se sale... Gente Lo más problema es que me toquen porteros, ¿ah? Es más 93 de los dos Sí, sí, sí Por eso te dije 93 de ambos A ver, vamos a ver Sí Ya lo había dicho, ¿no? Podría tocar cualquiera Pero... Bueno, nos queda acá el último Por 6 años no hay dedicado Richard Wilson sale 0, se supone A ver, gente Elección de jugador del TOTS Y de criaturas de la única Con media 93 Como les digo Si no sale Mbappé, robo Va, media 86, gente Vamos Aparte de SBC No salió nada relevante Más que esto Va, gente Voy a enviar la media 86 Y de una vez acá Ya nos hacemos el SBC, ¿no? Vamos a enviar acá Acá no piden IFLO, bueno O eso creo Eh... Así que acá puedo enviar El oro de FUT Champions Voy a enviar a ese... A ese Calanoglu Que ya se me escapó Y... El resto Voy a enviar puras cartas basura Con lo que tenga dentro del club, ¿no? Voy a enviar acá Sterling Azule Neves Lukaku André Craño Gente, el problema es que A mí me quedo con puros 81, men Puros 81, ya Ya no tengo ni siquiera 83 Ni 84 Como para poder Amortiguar un poquito las medias, ¿no? En el player pick revisión del año Bueno, dale a él y te lo firmo, ¿eh? Te saldrá un pick de 4 porteros Dale, gente Gracias por las buenas vibras Gracias por decirme lo que me va a tocar Eh... Acá vamos a meter una carta más Supongo que otro tot Un arquero, ¿no? De tantos... Total Todos los FUT Champions, chicos Los que me tocan son arqueros Así que vamos a enviar otro arquero ¿Cuánto sale en total? No estoy seguro Pero es caro Vamos a ver si es la font O Neuer quien se va ¿Ok? Cualquiera de estos dos A ver Neuer Media 95 No jala Eh... Media 88 acá en vez de Lukaku 94 si jala Ah... 81 acá 85 Gente, el problema está en que no puedo bajar tanto la valoración Porque al final también piden química, ¿no? Y acá tengo que rellenarlo con puros jugadores de la Bundesliga, gente Con puros, puros jugadores de la Bundesliga Porque es lo único que me da la química 44 Y... Bueno, vamos a ver Vamos a ver cómo lo hacemos, gente ¿Ok? 52 Supongo que acá enviaría otro más, ¿no? Me tocó a Bomeyang No sé si es F No, está bien a Bomeyang Ah, buen delantero Para lo que cuesta Ya, enviamos a ver Ardy Si no, pues 94 96 No jala con 96, gente Ah, me estoy preocupando Eh... A ver, 81, 82 Ya, compraré un 83 cualquiera, gente Compro un 83 random Y ya está Compro un 83 random O compro otro Tadich Y ya jala ¿Ok? Voy a comprar otro Tadich Y ya con eso tengo el SBC listo Ok, chicos Vamos a hacer No intenten esto en casa, por favor, gente Porque para eso estoy yo Así que... A ver qué tenemos ¿Cuándo? 81 Quita los enmedia que el 31 Sí, sí, sí Eso voy a hacer Gente, pero han subido los Tadich, ¿ah? Por si alguno de ustedes quiere comprar el 84 más barato Han subido Recuerdo cuando estaba por menos de 2.000 monedas 81, 84 Ya, ahora sí Quiero ver si puedo bajar la valoración acá 96 por 95 por 94 No Es lo mínimo Ok Ok, 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 gente Ya tenemos listo Ahora solamente vamos a hacer esto, ¿no? 54, 56 Vamos a poner acá a Verardi 59 Y nos faltaría solamente un punto, gente Un punto Que no sé cómo lo voy a lograr Aquí está 60 Listo, chicos Acabamos de enviar No intenten esto en casa, gente Vamos a enviar ya todo Valió verga, gente ¿Ok? Valió todo No, ven No te despidas de Medina Ya, chicos Ya está Vamos A ver qué sale, gente Ha valido la pena el pick Uno de cuatro, gente Me van a salir cuatro porteros O sea, guarden este clip Porque me van a salir cuatro porteros ¿Ok? Cuatro porteros Se vienen los cuatro arqueros, gente Vamos a ver qué tenemos aquí A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Mira, están Alame Miren esta basura, gente Miren esta basura Envío a Brozovic para que me lo envíen, gente Envíen a Brozovic para que me lo regresen Vanega Ah, gente Mínimo dame un Mbappé, ¿no? Bueno Courtois Pa' adentro Te odio